La actriz y cantante mexicana Dana Paola está de enhorabuena y es que cumple 25 años y lo hace atravesando un gran momento a nivel profesional. La actriz dio el salto a nivel internacional gracias a la serie española Élite, en la cual ha estado durante tres temporadas y se ha despedido recientemente de ella junto con gran parte del elenco principal de actores. Además en televisión fue juez en el programa musical La Academia en México. En su faceta como cantante, Dana Paola lanzó hace tres semanas su nueva canción, Sola, siendo el primer videoclip de un artista latino grabado con un smartphone. Y es que su éxito a nivel internacional no para de crecer y Instagram cuenta ya con más de 25 millones de seguidores.